Ascenso en Buenos Aires y descenso en Catamarca, donde está el querido compañero Roberto Reynoso. Roberto, muy buenos días, ¿cómo te va? Uy, no se escucha, Reynoso, ¿qué pasó? Micrófono, sí, sí, pero bueno, no sé. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto, compañero. Bueno, sí, efectivamente estamos todavía por el norte argentino y seguimos con mucha atención lo que estabas comentando recién acerca del tema de las universidades públicas. Te comento que acá en Catamarca también tomaron la facultad de Humanidades, así que parece que se está extendiendo al resto de las facultades también la actividad de las tomas en protesta por el enjuague parlamentario que armó Milley, en complicidad con estos gobernadores amigos de los que se esperaba otro voto, otro tipo de voto en defensa de la universidad pública. Bueno, vos sabés que últimamente se había hecho un acuerdo contra aeronáuticos y los docentes universitarios para participar en movilizaciones en forma solidaria. Cuando alguno de los dos se movilizara, el otro sector iba a apoyar también aportando compañeros del sector. Sí. Así que en este caso se va a dar una confluencia también natural, porque como vos sabés y como toda la audiencia sabe, los aeronáuticos también enfrentamos un duro ataque por parte del gobierno de Milley. Así que esto que se está extendiendo, que consiste en las tomas de las universidades y posibles movilizaciones, también va a encontrar a los aeronáuticos sumándose en el apoyo. Y por otro lado, para agregar otro dato de movilización a este contexto conflictivo que, por los ataques del gobierno, hay que tener en cuenta que el 30 de octubre va a haber un paro de los gremios del transporte. No va a haber trenes, no va a haber aviones y no va a haber barcos. La UTA parece que no se suma, pero más adelante hay que ver cómo evoluciona esto, por ahí más adelante deciden sumarse. Pero ya es otro punto importante, otro punto de resistencia para la política antiobrera y antinacional del gobierno. No van a tener que soportar este paro y la crisis yo creo que va a ir profundizándose. Hay que ver cómo evoluciona esto de la universidad. Así que los aeronáuticos... Yo no me entusiasmo ni me dejo de entusiasmar. Yo creo que nos pone muy contentos poder enumerar eso, poder mostrar que se hizo un avance, porque ya no son solo las marchas, hay otra metodología. Yo defiendo mucho el tema de la toma, porque uno se apropia del lugar en el que está y obliga a la negociación a aquellas autoridades que desde la calle no dan pelota. Cuando vos te paras en la calle no dan pelota. Ustedes lo saben porque han cortado aeropuertos, han hecho cosas interesantes en cada momento y que no las quisieran hacer, pero son obligadas, nos vemos obligados a que se hagan, que son un método de lucha para obligar a la negociación. No es que uno quiere que nos hagan más los aviones o que no haya universidad. No, todo lo contrario. Pero bueno, esto sí que es un avance. Y esto que vos decís de unir lo que es aerolíneas con las universidades, se va a ir haciendo de abajo, porque de arriba no hay ni la CGT, no alcanzan las CTA unidas, nada para juntar todo esto. Se va haciendo desde abajo y esperamos que con el apoyo de las centrales y de los partidos políticos que no pueden creerse que lo único que pueden hacer es votar en contra en el Congreso. Yo soy muy crítico de eso. Ya perdimos dos votaciones muy importantes y creo que eso es por falta de política. No ganamos nada con decir todos los traidores. Cada vez tenemos más traidores. Entonces quiere decir que está faltando política. Pero bueno, este es mi pensamiento. Sigamos adelante con una agenda muy linda que traes para hoy. Roberto. Sí, hablando de generar hechos por abajo y no esperar solo actitudes dentro del Parlamento, una buena es que la justicia ordenó reincorporar a los tres pilotos que Aerolíneas había despedido a raíz de que se negaron a transportar un avión que la empresa había decidido devolver a su propietario, lo tenía alquilado, y bueno, el sindicato APLA recurrió a la justicia, presentó un amparo y salió favorable. Y ayer justamente publicaron un informe con imágenes incluidas del momento en que los pilotos son reincorporados por parte de la empresa. La empresa aceptó la decisión judicial y desde ayer ya están incorporados nuevamente al plantel. Así que eso motivó un pequeño triunfo aunque sea en el terreno judicial. La empresa le dio la razón a los pilotos. Eso es muy importante, muy importante, Roberto. Porque lo que genera esta situación es que uno, yo tengo historia sindical, cuando uno hace, 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 y no hay ningún tipo de respuesta, uno, el dirigente no puede sentirlo, pero sí la gente dice, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Y cuando se logran estos triunfos, como el de El Bonaparte, como pasó con estos tres, tenemos que celebrarlo. Es un pequeño gran triunfo, pero una demostración de que la lucha vale. Y aunque se hagan los boludos, desde el poder económico y desde el poder político, la lucha los conmueve. Adelante, sí, llegamos. Sí, vos sabés que efectivamente otro, además de la reincorporación decidida por la justicia de los pilotos, este, otro revés judicial que sufrió el gobierno en sus agresiones contra los aeronáuticos, vos te acordarás que mi ley había, este, el gobierno había declarado un servicio esencial a la actividad para lograr impedir las medidas de fuerza que venían llevando adelante los aeronáuticos. También hubo un recurso de amparo y también la justicia falló a favor de los aeronáuticos. ¿Qué quiere decir? Que, este, no incluye a la actividad de los vuelos como servicio esencial y por lo tanto pueden llevar adelante las medidas de fuerza que los sindicatos y los trabajadores decían. Así que, este es ya la segunda, este, el segundo revés judicial que sufre el gobierno en lucha contra los aeronáuticos. Por otro lado, es que este enfrentamiento entre el gobierno y los aeronáuticos ya llamó la atención del Financial Times, una cosa extraña. El Financial Times, la semana pasada, sacó una nota donde le dedica bastante espacio e inclusive fotografías de la concentración de los aeronáuticos hace dos miércoles en el Congreso, cuando había comenzado lo que se suponía iba a ser un tratamiento parlamentario de la privatización de aerolíneas, publicó con bastante, con una mirada bastante favorable a los aeronáuticos, el enfrentamiento de Milley, lo destacó como un punto de conflicto ideológico inclusive, que esto es más atribuible para los aeronáuticos y sobre todo cuidar su fuente de trabajo. Lo del conflicto ideológico es sobre todo para Milley. Textualmente dijo que era un punto de conflicto ideológico el de Milley y los trabajadores aeronáuticos. Así que, digamos, la virulencia de los ataques ya llega a la prensa extranjera. En este caso, un medio británico que, como sabemos, es muy consultado en los ambientes de negocio y en los ambientes de las finanzas. Sí, perdóname que te interrumpa, pero quiero atarlo a lo que decía ayer Horacio Robelli, que fue título de la nota que hicimos con él. El Fondo Monetario Internacional y BlackRock y los grandes grupos financieros, vos me estás hablando de un diario que se llama Financial Times, le quitaron el apoyo, están pidiendo una devaluación a Milley, y esto van rodeando de acciones para conmoverlo al tipo, por eso también tenemos que valorar la lucha de los trabajadores con claridad, cuáles son los objetivos y todo hacia adentro. Y hacia afuera, bueno, todo lo que podamos obtener para la difusión, bienvenido sea. Tenemos que ir cerrando, tirame, creo que te quedan como dos títulos todavía. Sí, vos sabés que a raíz de que ya están en muchos medios impulsando un ambiente como que ya Aerolíneas es inminente su privatización o inclusive su desaparición, están preparando un ambiente, algunos medios importantes, mostrando a las low cost, intentan mostrar a las low cost como preparándose para reemplazar como si fueran el reemplazo natural de Aerolíneas Argentinas en la actividad de los vuelos de cabotaje. Pero esto se contradice con el ambiente que hay, sobre todo en el interior. Vos sabés que nosotros siempre revisamos la prensa del interior para que no quede todo reducido a las expresiones porteñas. Y encontramos en estos días un pronunciamiento a la Cámara de Turismo de Bariloche, donde pide, ruega, no nos dejen en manos de Flaibondi. Es peligroso, dice la Cámara de Turismo, que únicamente Flaibondi quede volando a Bariloche, en el caso de que Aerolíneas desaparezca. Y por otro lado, la Secretaría de Turismo de Madrid, de Puerto Madrid, también advierte de que es increíble que no se tomen sanciones contra Flaibondi por la irregularidad, la cantidad de cancelaciones que viene manteniendo durante todo el año y los problemas de mantenimiento que ha mostrado, inclusive tuvo un mal aterrizaje en Puerto Madryn, que significó que el aeropuerto quedara cerrado durante todo el día, impidiendo la operación de las otras líneas aéreas también. Con lo cual, hay que destacar este clamor, este operativo clamor, que se está gestando en el interior del país, acerca de mostrar las deficiencias de Flaibondi, y sobre todo que el gobierno nacional no la muestre, y los medios de Buenos Aires, no la muestre como el reemplazo natural de aerolíneas argentinas, porque están ocultando el deficiente funcionamiento que tiene esta low cost. Así que, ténganlo en cuenta, muchachos. Por eso, no las tienen todas consigo. El tipo quiere romper todo, pero no tiene tanto apoyo, ni aún en los sectores que aparentemente podrían apoyarlo, como estamos viendo lo del Financial Times, y como aquellos que saben que Flaibondi no puede cubrir aerolíneas argentinas. Todos se pueden hacer los distraídos, pero aerolíneas tiene años, y además de experiencia, y trabajadores que responden a la defensa de la aerolínea, pero además saben qué es la conectividad con el país, y saben todas y cada una de las cuestiones necesarias para mantener un Estado argentino. La gente de aerolíneas tiene el cóndor tatuado en la frente. De eso no te quepa duda. Muy bien. ¿Algo más o cerramos? Hasta la próxima. Cerramos acá. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Eso no. Vamos despegando. Cerramos puertas. Despegamos. Despegamos.